bueno nos encontramos en madrid después de un largo viaje por asia tempranito por la mañana aquí las nueve y veinte la ciudad está empezando a levantarse y que hacemos que hasta las nueve de la noche no tengo no tengo vuelo dios que hacemos que ruta hago es que a mí me gusta que sea la ruta del mejor el mangiare del papel vale conmigo mira por aquí para abajo hoy por gran vía vamos vamos a que un mercado que está buenísimo poco conocido entre muchos peruanos bolivianos filipinos chinos ya le digo ahora este es el mercado que les digo yo se llama mostenses desde 1946 es decir tiene más de 70 años 72 aparte que es un típico mercado con carne con verdura con mercadería hay un montón de barcitos chiquititos de ecuador de perú de filipina está súper bien bueno pues acabo de llegar a un restaurante que se llama la dulce pero bueno voy a pedir una sopa de moto que va a estar bueno para desayunar agárrate esto lleva vallas de ternera falda maíz y mote chiquito como estaba ese caldo de mote como una persona normal ya no come ya hasta las nueve de la noche vamos a ir de seguir de esta periodo ahora vuelta por aquí para la calle preciada y ahora nos toca entrar en el mercado de san antón 11 y media de la mañana vamos ya en un piquito ahí lo que tiene ahí dentro mercado san antonio en chueca está muy bien a bien de muchos turistas bueno si más o menos pero tanto ah 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 aqui nos estamos tomando una cervecita en la terraza de san antonio abajo hay un montón de tapetes y eso pero yo con la sopa de pote ese me hinché Esto está maravilloso hace un día hoy. Ya he hecho. Bueno, vamos abandonando ya. Ya está un puesto de las hierbas canarias aquí. Vamos abandonando ya el mercado San Antón. He hecho una tapita, una cervecita, que está genial. Y... Y ahora para otro mercado. Ahí mismo. La dieta empieza el lunes. Bueno, nos vamos ahora a otro mercado. El mercado de la Platea. El mercado más viejo aquí de Madrid. Está en el barrio Sabanán. Al lado ya ven, de la plaza Colón. Y esta es la Platea Madrid. Más para adentro. Bueno, seguimos de ruta. Estamos en la Platea, ya saben. Esto es espectacular. Todas las tardes y noches hay conciertos. Ahí hay un programa de DJ. Musca chilao. Conciertos tranquilitos, suavecitos. Y viene esta zona... Vijo Torres de Madrid. Está bien para relajarse. Un pinchito. Una cervecita de 6 euros. Bueno, pero mira que relaja aquí. Medio morir. Es poco el turno a la Casa de Laura. Aquí vamos a probar los puñalitos de la Calao. Un tintito lo vamos a hacer. Un verde. Aquí es donde se fundó el Tesoé. Esta casa. Y mira la cola que hay. Vamos a intentarlo. Un trozoé bebido. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Y al lado de la Plaza Mayor encontramos el Mercado San Miguel. Ahí es donde viven todos los turistas. La calidad... El Forza San Miguel. Rebol a Granel. Amazon general. El mercado de Granel. Este ind Regional gifts to purchase. El mercado de Granel. Un comité de la smallropa. Usted está en el mercado de Granel. Entonces, como les va a dejarse que el mercado de Granel. y i i y i aquí en gana No sé quién es lo que va, aquí no me meto yo a hacer cola para llame, un trocito de salmón, una croqueta, yo qué sé, un vino que va, ni loco. Estamos en la misma puerta de San Miguel, eso está a reventar, y hoy hay que aquí delante, en un bar que se llama Cerveri, donde está considerado que hace la mejor tortilla, o una de las mejores tortillas españolas de todo Madrid. Pero está aquí, ¿no? Las tortillas están muy buenas, muchas sedes. Está bien, está bien, con la dieta hay un tranquilo aquí, y mucho menos. Estamos en la calle Cava Baja, muy cerca del Mercado de San Miguel, hay un montón de restaurantes, pero muchísimos. El de Casa Lucio, Cava Baja, hay, bueno, hay montones, una variedad tremenda. Y hay un puestito aquí, que sirve un vermouth casero, que se lo voy a enseñar que está de rico, pero está en esta calle por la noche, sobre todo cuando está más animado. Y por la mañana también me voy a la chanta, el R, que es R. Y bueno, los tratas. Este es el que le dio, yo, compadre. Bueno, lo dije, un vermouth casero. Es que sí. Si no, aquí viene por la tarjeta, aquí, venga. Queremos tiros. No, je, Juan. Estuve ahí en Casa Lucio para pedir unos huevos rotos. Bueno, me atendieron, yo que sé, porque si no tuviera perra, yo que sé. Espérese un momentito, que venga el encargado. Me metí en otro sitio aquí, se llama Cava Baja 17, unos huevitos rotos. Si es lo mismo, huevo, huevo. Huevo, huevo. Huevo, 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 huevo. Huevo, 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 huevo. Huevo, huevo, huevo. Huevo, 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 huevo. Ay, mi madre, el yerla. Bueno, pues esto es lo que me voy a comentar, que nos fue visto por esto. A la gente que llegaba. Un alón de arroz. Buen vaso, familiares y cervezas. Saludos. Seguimos en Ruta. Bueno, salgo de tomar los huevos rotos aquí. ¿Sabes qué te digo? Que Mario el del isleño los hace mejor y más barato. ¡Guau! Caño más barato. No te digo el precio aquí. ¡Chía! Bueno, ya vamos casi acabando el recorrido por Madrid. Estamos en la Cava Baja, en la calle, en todos los restaurantes conocidos de Madrid. Y ahora lo que vamos a hacer es... un botrito. Bueno, decirles que no hay tan calorías. Todo este recorrido que hemos hecho es caminando. Claro, porque si no, no tiene sentido. Que nada más que haya comer, comer y sin caminar. Todo esto es caminando. Ahí... y goleando, bebiendo, esto que tú tienes que imaginar, papá. Seguimos la ruta. En la misma Puerta del Sol encontramos a la Mallorquina, donde viene casi todo el mundo. Pero ya... lo que es el relleno, la crema, ya es muy industrial. Te lo juro que no vea la pena ni venir. Si te quieres echarte algún dulcito, algo así, rápido, pero no vea la pena. Ahora les digo otro sitio. ¿Qué está en la calle Fuenca Real? Pues un atravesado. Se llama San Onofre. Es donde está la pastelería esta que le digo yo. Se llama El Horno de Onofre. Bueno, me cambié el sombrerito porque me metí hasta en Primar y todo ha pedido tiempo. Y me cuesta más conseguir un sombrerito de los míos, del ala para arriba. Oye, que no lo hay. No lo encuentro en ningún lado. Y lo encontré ahí. Vente acá. Vamos aquí al horno de Onofre. El chocolate. Es tipo carburin. Y una cosa así. El hojaldi. Me quise usar palmeras de chocolate y nada. Que está buenísima. Mmm. Que va. Esto es artesanal. Una palmera de chocolate de $2.50. Venga, vamos a pegar. Bueno, acá vamos aquí en la plaza de Chueca. Vamos a escoger ahora el metro tribunal para el aeropuerto. Tomándonos un cafecito. Rico, el café me da igual donde tomarlo. No, lo hacen bueno. Eh, decirles que este recorrido que hemos hecho es para toda aquella gente que pase en Madrid como yo. Un día al lado. Llevo con ocho horas de... Porque si no es que me... Ahora yo hubiera estado durmiendo ya. Llevo ocho horas de descompensado que vengo de Japón. Pero cualquier otra persona puede pasar, ya sabes. Hacer lo mismo que hice yo, pero con dos días. O tranquilito. O que viene de otro lado. Vamos a hacer el recorrido ese. Bienvenidos. Veintiséis mil pasos, más o menos. Es lo que... Para que estén más o menos en forma. Yo no que estén en forma, pero... Son veintiséis mil pasos del cuentapasos del teléfono. Así que, salud. Buena suerte. Y Madrid. Y hay que llevar perras también. Chatelé. nied contacted. y ya 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 ya. uyor